Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me queda Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene parte ¿Dónde está mi gente? 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 La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta De Balvin, Willy William, te gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, no han nunca parado, se son tropados Y eso se fue mucho ¿Dónde está mi gente? Me faz mover la tête ¿Dónde está mi gente? Say, ye, ye, ye ¿Dónde está mi gente? Me faz mover la tête ¿Dónde está mi gente? Say, ye, ye, ye 1, 2, 3, Lago Esquina a esquina y ahí no vamos El mundo es grande pero lo pego en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos Y sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Y sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 ¡Un, dos, tres, let's go! Say ye 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 Gracias.